Y le tenemos buenas noticias, Kansas City, Missouri apareció en el listado de las ciudades con las personas más amables de todo Estados Unidos. Travel Plus Lagerie publicó los lugares favoritos en Estados Unidos, en la que sus lectores destacaron la calidad de su gente. Kansas City, Missouri ocupa el lugar número 9 en un listado de 20 ciudades. Los lugares fueron analizados por su hospitalidad, servicios, actividades, entre otros. En el listado aparecen ciudades como Nashville, Tennessee, Ray Lee en Carolina del Norte y el puesto número 1 lo ocupa San Antonio, Texas.